...con la migración, cuando hablo de migración, es inmigración y emigración. Y especifico, cuando hay inmigración, es a lo interno de un país o nación. Emigración es hacia afuera, inmigración abarca a los dos, entrada y salida de un país. Pero, ¿a qué me refiero, señores? El hombre, a través del tiempo, busca satisfacer su estado de necesidad. Porque nadie puede vivir pasando hambre. Nadie puede vivir si sus necesidades básicas, perentorias, no son llenadas. ¿Y qué es lo que se está dando, señores? Miren, dice el director nacional de migración, me refiero a Enrique García, ...que observó que por el aeropuerto de las Américas se estaban dando viajes de 8, 10 dominicanos... ...cada vez que había un vuelo hacia Nicaragua, y era algo que no es normal, porque en Nicaragua lo que hay es una dictadura. Ahora, Nicaragua es un país paupérrimo, prácticamente, en Nicaragua no hay ese desarrollo que hay en Estados Unidos... ...y por qué cada vez que hay un vuelo a Nicaragua, y por qué cada vez que hay un vuelo a Nicaragua iban unos 8, 10 dominicanos y algunos pitices, y pitices también. ¡Ah! ¿Ustedes saben qué? Iban a Nicaragua, iban de frontera en frontera, hasta llegar a México. ¿Y después que llegaban a México qué? Buscar la forma, con los coyotes, de llegar a Estados Unidos. Ahora, ¿y esa mafia, señores? ¿Esa mafia tiene un ingrediente? ¿Cuál es? Supervisores de migración, inspectores de migración, coordinadores de migración en los puertos y aeropuertos nacionales, o sea, una mafia organizada. Además, señores, fíjense bien, que en este espacio se comentaba que un pití, ¿verdad?, un gasón, tenía 92 pasaportes y 11 mil dólares, y exponía a ese haitiano que era para buscarle visa dominicana a esos haitianos. ¿Y de dónde viene esa visa, señores? Muy sencillo. Ustedes saben que hay consulado dominicano en Juana Méndez, hay consulado dominicano en Puerto Príncipe, hay consulado dominicano en Cabo Haitiano. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Cancillería? Investigar esa parte, porque no es posible que nuestro país, aparte del problema de las parturientas y del negocio rentable, que vienen, aquí vienen, cuando tienen cinco y seis meses, vienen para acá y se van a un barrio, y cuando están al tener la criatura, hacen lo siguiente, comienzan a dar vueltas cerca del hospital hasta que una emergencia, cuando una emergencia, llegan y tienen a su muchacho. ¿Qué bueno es así? Y así ha ido en crecimiento la forma migratoria y legal hacia nuestro país. Cuatro o cinco años a traer un 10%, ya es un 30% a nivel nacional de la parturienta. Pero ¿qué sucede? Que los hospitales públicos ya rondan del 70% al 80%. Ahora bien, ¿y esos emigrantes dominicanos y extranjeros, sobre todo dominicanos, que no necesitan visa para ir a Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando, señores? Esa mafia hay que romperla, porque no es posible que las fronteras, tanto nacionales e internacionales, sean objeto del tráfico ilegal de ciudadanos, no importa la nación. Finalmente, quiero decir que ese tráfico ilegal también tiene un ingrediente. ¿Cuál es? La trata de Blanca. ¿Y qué la trata de Blanca? La prostitución por negocio, niñas que son llevadas, engañadas, supuestamente, para llegar al territorio norteamericano, y en el camino la convierten en prostitutas y la secuestran, y los familiares nunca saben de eso. Voy a terminar con lo siguiente, señores. Por fin, por fin. Voy a terminar con lo siguiente. La constitución dominicana y las leyes son claras, y sancionan la trata de Blanca y el tráfico ilegal de personas. Pero, los chinos resuelven esa parte muy sencillamente. Una bala de oro, pongan una bala de oro, denle un balazo a estos delincuentes, atracadores, narcotraficantes, y acabamos con tetas ratas. Apágalo, apágalo, apágalo. Apágalo, 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 apágalo. Miren, señores, vamos a ver ahora al director del Instituto Evangélico, Samuel Reyes, habla de cómo le perjudica a los colegios privados la aprobación en segunda lectura por parte de los diputados de la ley que establece que no se va a pagar la reincisión. Este director, que tiene un programa aquí, él...